Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y hoy vamos a hablar de los problemas que se le han venido a Biden, a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, todo tras su acercamiento con Nicolás Maduro. Las autoridades estadounidenses han dejado claro que permitir a la petrolera Chevron expandirse en Venezuela depende de que el régimen venezolano y la oposición vuelvan a las conversaciones en México, así dijeron estas tres personas cercanas al asunto a la agencia internacional de noticias Reuters. En virtud de un acuerdo de servicio técnico que fue firmado con la petrolera venezolana PDVSA este verano, Chevron solicitó al departamento del tesoro de los Estados Unidos que suavizara las sanciones impuestas a Venezuela, esto le permitiría tomar el control operativo y tener una mayor participación en las adquisiciones y el comercio en las cuatro empresas petroleras que comparte con PDVSA. Pero el departamento de estado ha insistido en que cualquier flexibilización relevante de las sanciones solo se producirá si el presidente usurpador criminal venezolano Nicolás Maduro, alias el bobo de Cúcuta, vuelve a la mesa de negociaciones y da pasos concretos hacia elecciones libres y democráticas. El martes el funcionario del departamento de estado de los Estados Unidos Brian Nichols, el asesor principal de política de la Casa Blanca el sapo Juan González y el embajador para asuntos venezolanos James Story se reunieron en Washington con Gerardo Blight y al menos otros cinco representantes de la oposición venezolana según dijeron personas vinculadas al diálogo. El grupo discutió la necesidad de seguir presionando por las conversaciones en México, también sobre la posibilidad de utilizar el dinero del gobierno venezolano que se encuentran congelados en varias cuentas internacionales particularmente en Europa para supuestamente la ayuda humanitaria dijeron las personas que fueron a la reunión, o sea quieren meterle la mano a la plata de Europa porque las de Estados Unidos ya se guisaron 80 mil millones de dólares que no aparecen, no sé a quién recibiría ayuda humanitaria con esa platica. La administración del presidente Joe Biden ha comenzado este año a considerar la solicitud de Chevron con más urgencia ya que Washington está buscando petróleo para reemplazar los suministros afectados por las sanciones al país de la R por el conflicto que tiene con el país de la U, así como la decisión de la OPEP de recortar la producción dijo una persona en Washington familiarizada a ese asunto. Expertos de la oposición venezolana plantearon un nuevo obstáculo a la propuesta de Chevron diciendo que podría violar la ley venezolana que prohíbe el control privado de cualquier empresa conjunta de petróleo. En una carta dirigida a funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos este mes, el líder de la oposición Juan Guaidó pidió detalles sobre la solicitud de Chevron. El ministro de petróleo de Venezuela el capo Tarek El Aizami dijo en agosto que dice por ahí que está muriendo no pendientes con eso que cualquier avance en el relanzamiento de las operaciones de Chevron dependería de Washington. Hemos discutido y acordado con ellos todo lo relacionado con la restitución inmediata de las operaciones pero ya no depende de nosotros. La pelota está en el tejado del gobierno de Estados Unidos. Una eventual ampliación de la licencia a Chevron es la principal herramienta de negociación de Washington para poner en marcha las conversaciones políticas. El permiso ayudaría a restaurar la industria petrolera de Venezuela donde la producción se ha estancado. También es la mejor esperanza de Chevron para recuperar miles de millones de dólares en deudas impagadas de un país donde las compañías petroleras se están marchando en masa. Desde un viaje sorpresa a Caracas en marzo los funcionarios estadounidenses han avanzado lentamente en las negociaciones con Nicolás Maduro. Los dos países han intercambiado prisioneros incluyendo a los sobrinos de la primera cómplice de Venezuela Cilia Flores. Igualmente han discutido formas de ayuda monetaria. Así es, para las supuestas ayudas monetarias que le va a dar Estados Unidos a Venezuela. Mientras que Washington también eliminó sanciones a un alto funcionario venezolano que es el sobrino de Cilia Flores, Eric Malpica Flores, la esposa de Maduro, recuerden. Pero el tema más difícil, las elecciones presidenciales libres y transparentes que podrían sustituir a Maduro, cosa que veo difícil. Sigue sin tocarse y el equipo de Guaidó se siente cada vez más excluido en las discusiones que hay entre Estados Unidos con el gobierno venezolano. Por su parte, Jorge Rodríguez no se ha comprometido con ninguna fecha para realizar la primera reunión en México. La fecha propuesta para reanudar las conversaciones era el 22 de octubre. No ha sido confirmada y la actual licencia de Chevron en Estados Unidos expirará después de la medianoche de este 30 de noviembre. Bien, esas son las cosas. Estamos viendo una división o un parcelamiento de gente interesada en, primero, si le dieron permiso a Estados Unidos a Chevron para que pudiera manejar y conseguir el convenio que hizo con Taregele y Sami para ellos manejar la plata porque no confían en Maduro como administrador. Ellos querían llevar la parte administrativa, pagar los compromisos, pagar las deudas que tiene Venezuela con ellos y, obviamente, repotenciar la empresa petrolera. Ahora se van los opositores a decir que no quieren que repotencie la empresa petrolera porque una de las condiciones de Chevron es yo voy y arreglo el negocio si ustedes me dejan que nosotros administremos. El madurismo, que era el que debió haber puesto trabas, dijo que no hay problema, manejen ustedes la plata, pero no se van a descontar todo lo que nosotros le debemos de un solo golpe. Necesitamos que ustedes repotencien la empresa petrolera y vayan descontando un porcentaje pequeño de toda esa gigantesca deuda que tenemos. El régimen aceptó, Chevron aceptó, ahora salen los opositores a decir que no, que no es posible, que no se puede, que porque constitucionalmente no se puede. Bueno, defienden lo constitucional para lo que le interesa, porque defienden un interinato que no existe, que ya no existe ni constitucional, ni inconstitucional, ni aconstitucional, ni por ningún lado existe el interinato, pero aún así lo defienden y siguen tragándose la plata del presupuesto que asignan para ese interinato, que es una platica extra que están votando los venezolanos allí porque no existe y se le están dando una asamblea nacional que no está haciendo un carajo, se le están dando a personas que realmente no están haciendo nada sino vivir de los venezolanos, tragárselos reales de los venezolanos. Como les dije, 80 mil millones de dólares le quitaron a Estados Unidos, entre todas las cuentas que manejaban, dinero descongelado, el fondo de recuperación de los venezolanos, ayudas humanitarias, entre todo 80 mil millones, se guisó el gobierno intestino de Venezuela por el miércolero que lleva adentro y ahora entonces estos mismos intestinos, estos mismos personajes se fueron a Washington a decir que ellos no querían nada con Guaidó, que lo sacaran en enero, que le quitaran el respaldo en enero, que la asamblea nacional del 2015 va a renovar la presidencia. Guaidó pues ha dicho por allí que no, que él no se cree eso, que no lo crean, que eso es incierto, que son mentiras. Sin embargo hay dos personajes de la Casa Blanca que han hecho declaraciones a distintos medios y entre esos CNN, donde ellos han dicho que estos personajes que se reunieron primero en Panamá, sólo para hablar, sólo para hablar del tema de sacar a Guaidó y se fueron de Panamá directo a Washington a concretar el asunto, entonces ahora tienen la piedra y esconden la mano y así está la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que a Biden la cosa le está complicando, ¿por qué? Porque a Chevron se le vence la licencia ahorita en noviembre, los opositores venezolanos no quieren que Chevron administre su negocio, al Chevron no administra el negocio, quien administraría el negocio sería Maduro y si ellos no quieren invertir con Maduro, sabiendo que la plata no va a llegar, porque ya la deuda que tienen es millonaria, mil millonaria y ellos no quieren arriesgar un solo dólar más. Entonces, ahí es donde se complica la cosa en esa parte. A Maduro no se va a frenar ahí. Maduro, si Chevron no sale con nada, lo más seguro es que le termine vendiendo PDVS a los chinos, como ha ido vendiendo parte del país a los árabes. Entonces, esa es la verdad, señoras y señores, es lo que está pasando realmente en Venezuela, es lo que está pasando con Biden. Definitivamente la peor cagada, y perdónenme la expresión, pero así es, que cometieron los norteamericanos su haber escogido a esta plasta llamada Joe Biden, que realmente no ha servido para nada. Para nada. Eso es todo, señoras y señores, la información que les quería traer el día de hoy. Dime qué opinas al respecto de esta presión que siente Biden. Está acorralado, está entre la espada y la pared por su relación con Nicolás Maduro. Y bueno, antes de despedirme, te recuerdo que si estás interesado o interesada en ganar dinero estudiando desde casa y aprendiendo un arte 100% online, te invito a conocer nuestros cursos. Los dos enlaces están en la descripción del video y esta semana pendiente porque voy a subir más cursos a la plataforma. ¿Ok? También me gustaría invitarte a que me sigas en mi nuevo TikTok de Escuela para Millonarios. Es arroba Escuela para Millonarios 77, es decir, 77. Normalmente es 777, pero ya estaba escogido el nombre de esa manera y no pude registrarlo así. Pero búscame como arroba Escuela para Millonarios 77, con dos 7. ¿Ok? Sígueme, bríndame tu apoyo como siempre lo has hecho y gracias. Gracias de antemano. Dios me los bendiga. Ánimo y recuerden que pa'lante, España.